Te estarás preguntando, voy a ir a Estados Unidos con una visa de turista, con una visa de estudiante, con una visa business, bueno con la visa que tengas, pero debes de estar nervioso o preguntándote por cuál aeropuerto puedo entrar, cuál aeropuerto, no me van a preguntar absolutamente nada, muchas cosas, una entrevista así bien profunda, que sea fácil la entrada. Bueno, hoy te traigo tres aeropuertos muy buenos en los cuales tú vas a pasar relajadito, así que quédate hasta el final de este video porque el tercer aeropuerto es el más más bueno. Yo soy Miller Lite TV y estoy acá en Estados Unidos estudiando un curso de inglés, yo soy su amigo fiel, yo soy su compañero en este proceso migratorio por la vía legal, así que hoy les voy a compartir los tres mejores aeropuertos para que tú puedas entrar sin nada de nervios. Bueno, lo primero que tienen que hacer es asegurar que el primer stop que vaya a entrar acá a Estados Unidos sea por ese aeropuerto. Nuestro primer aeropuerto es el aeropuerto de Denver. Denver es un aeropuerto súper increíble, súper hermoso, es muy fácil la entrada, solamente tú llegas con tus documentos, pasas, te van a decir a dónde vas, qué vienes a hacer, ya, siga. Bueno, pasamos con nuestro aeropuerto número 2. Nuestro aeropuerto número 2, chicos, que se los recomiendo, yo entré por ese aeropuerto y es Nueva York. Este aeropuerto es súper inmenso, súper hermoso, pero aparte de esto, las personas que nos reciben, esos oficiales consulares, esos oficiales de migración, que nos preguntan son supremamente amables. Ellos hablan español también, así que cuando yo entré, yo venía, porque siempre a uno le da como esos nervios, pero nada. Ahí solamente me preguntaron qué vine a hacer, por cuántos días y listo, pase, bienvenido a Estados Unidos. Este aeropuerto es muy fácil para entrar. Ahora vamos con nuestro tercer y último aeropuerto, que se los súper, súper recomiendo, y es Atlanta. El aeropuerto de Atlanta no es tan inmenso, no es tan bonito, pero para la entrada, chicos, es muy fácil. Es de verdad que es súper relajado. Ahora bien, ya tienes los tres aeropuertos, puedes escoger cualquiera para poder entrar acá a Estados Unidos, pero lo que te recomiendo es que tienes que tener mucha, mucha seguridad a la hora de hablar. Traer todos tus documentos, traer tus papeles, si puedes traer tus estratos bancarios físicos, traerlos. Si vas a entrar con una visa de estudiante, traer tu I-20, tu SEVIS, trae también todo el tema de diplomas. Si vas a estudiar, trae en una hojita, si no te acuerdas de la dirección, trae apuntada la dirección. Y todos los documentos que tú veas necesarios, que se van a necesitar a la hora de pasar un puesto de migración. Listo, chicos, eso es todo por hoy. Los espero acá en Estados Unidos, en lo que yo les pueda ayudar, con mucho gusto. Escríbanme, déjenme un comentario, yo los leo. Gracias a todas esas personas que están haciendo parte de este canal. Suscríbete. Si yo veo que tú estás suscrito, yo te voy a ayudar. Envíame un correo electrónico, acá te voy a dejar mi correo. Nos vemos acá en Estados Unidos. Los quiero mucho, les mando un abrazo. Chao, cuídense.